Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Hola amigos y amigas Traer la música acá Música De Todo Pasa Acá Todo Pasa Chini queremos las novedades de la transición Porque seguramente alguna novedad va a haber más adelante No hace falta que sean al aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están esta noche? Seteando el retorno del rey ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están ustedes? Muy bien ¿Tienen un café? Bien No, un vaso con agua ¿Dos vasos con agua? Viste que la tacita es Esa es mi taza, ¿sabías? ¿Esta es tu taza? Qué orgullo Tiene mi nombre y mi apellido Pero me enteré Qué atrevido Muy tarde que tenía ¿Sabes la cantidad de estudiantes de TEA que se mueren por tomar la taza María Martín? Pero que es lo que con agua caliente se trasluce, ¿no? No, no sé por qué No sé por qué No, dice mi nombre y el costado Ah, está como... Ah, entiendo Creo que me enteré este año que hasta hace tres en la radio nunca lo sabía No sabía que existía esa taza Solo Antonio Carrizo Antonio Carrizo y Matías Martín son los únicos que tuvieron su propia taza Dice Matías Martín, efectivamente Sí, viste, viste Pero no se lee Alguien la mandó Voy a... A ver, para, para, para Mirá, Marico tenía su propia taza también ¿Cómo sabe el agua? Está bendecida, está tocada ¿Descubriste algo? Chicos, quiero decirles que el agua esta sabe muy bien ¡Vai! Me siento bien Adelgaza 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 Sí, sí, sí Me siento muy bien Me siento mucho mejor Bueno Yo tengo jornada de fútbol hoy ¿Vas a jugar? Sí Volví al ruido ¿Vuelve? ¿Horario? Siete de la tarde Amo de Argentina Alguien te puede decir Once de la noche ¿Viste qué? Se decidió hoy Se decidió hoy De once a doce y media Eso y no mañana por el horario Porque para el jueves había las diez y media Y... En un momento sí, lo hacemos Gon se había al lado de una cancha ¿Hasta qué horario se juega? No, a veces hasta las tres de la mañana Dejan de gritar Yo vivo a la vuelta de un club de barrio Club de barrio en el que escuchás Doce de la noche ¡Oh! ¡Muy bueno! Están jugando ¿De qué jugás, Fede? Y son cuatro y el arquero Lo que puede Hay, defensor derecho Defensor izquierdo Delantero derecho Delantero izquierdo Y más arriba por una cuestión Medio de que el físico Es un retorno al fútbol Después de muchos años Y tratando de Ir acomodando Pero sos goleador Yo te imagino como un flaco Agil Un verbatob Yo veo un goleador pragmático Hay algo de Kai Havertz También La cuerpa Un barobero a lo lejos Puede ser un barobero Un poco de suela Pero Y algún que otro ¿Cabeceador? No tan cabeceador Mirá Con la altura pensé Me voy angustiado Dejará todo Pero bueno Antes de ese partido Tan soñado Que jugaremos con amigos Tenemos una columna Preparada Una columna musical Sobre una banda Que queremos mucho Con una canción Que nos gusta mucho Y que por eso elegimos Incluir en este momento De la columna Para introducirnos Ahí va Al maravilloso mundo De una banda llamada No te va a gustar Uy ese bajo Reggae Mío Más Sí Era ahí Era ahí Una canción llamada Verte reír Date tiempo para el bajo Una banda que visitó El estudio Todo pasa Más de una vez Más de una vez ¿Más de una vez vino? Sí, sí Para mí vino En formato En formato más chico Para mí vino una sola Terracita Claro, claro La anterior fue Sí Ah, ahí va Envigranciari Denis Ramos Escuché esta parte Y una banda que nos gusta mucho Hoy tenemos algunos detalles Algunas historias Atrás de canciones Que nos gusta mucho De No te va a gustar Hay testimonios de Emi Hay testimonios de Denis Y hay Bueno Ahí la llevamos Ahí va Llegó Y alguno de nuestros momentos favoritos Por ejemplo Este estribillo De esta canción Llamada Verte reír Y también descubrir Y mostrar En esta columna musical En todo pasa Que es una banda No te va a gustar Que muchas veces abrió No sé a partir de cuándo Abrió el escenario Para que Che, tal canción La hacemos con tal artista Siempre se dieron Muchos cruces Muy interesantes Muy arriba En algún caso Algunos casos Fueron para un disco En algún caso Para un disco en vivo En algún caso Para shows Para un Vélez Llenaron un Vélez ¿Han hecho un Vélez? Sí Yo me acuerdo Estadio Único Hipódromo El año pasado Estadio Único 2021 Ahora van a ser Cuatro Luna Parks A fines de mes Que ya están Completamente agotados Pero bueno En la columna Más allá Que es una banda Con un repertorio Gigante Muy extenso Y que los oyentes Que les guste la banda Deben tener Muchas canciones favoritas Nosotros tenemos Algunos momentos Algunas historias Algunas cosas Que cuentan ellos Y la idea es Recorrerlas Elegir algunas canciones Y ver que hay atrás Vamos a traer eso Un mundo de canciones Vamos a meternos ahí Y bueno Mucha gente entró Tal vez Muy 2000 Muy 1999 2000 Con Solo de noche En el primer disco Tal vez Con canciones Que no sé Que van calando Ponele Esta para mí Es una de mis preferidas No era cierto También es otra Que creo que me parece Que tal vez sea Medio Medio hitazo Dos Veles hicieron No uno Dos Ahí tenés Ahí tenés Pero bueno Algunos Clara A otros Al vacío Pensar Tal vez Pero vamos a meternos Con una Con una canción Que Va para el primer disco No No va para el primer disco Si la metemos En el segundo No No la metamos En el segundo Vamos a meterlo En el tercero En la dos Nos metemos En esta canción Que se grabó Recién en 2008 Que se llama Tan lejos Vos fijate Que recién mencionamos Como cinco o seis canciones Éxitos de la banda Sí Adentro llueve Parece que nunca Y un poco ¿Se acuerdan Cuando hicimos Una columna Que se llamaba Como Algo así Como el destino De las canciones Esas canciones Que no iban a entrar Y que de repente Boom Se colaron Y fueron éxitos De la banda No sé Claro En ese ejercicio Ah, Chipi, Chipi La hija del lágrima ¿Cómo Esto era un no? Viste cuando Te preguntás eso No, pero no En cualquier otro Black Sabbath Había uno también Sí Teníamos internacionales Creo que Baby One More Time También Ahí medio entrando Esme Like The Spirit Entró por la ventana Por la ventana Solo le pido adiós Le consultamos a Emi Y a Dennis Ramos También sobre esto Y Y las sensaciones Justamente De cuando una canción Tiene este destino Y Y lo que pasó Con Tan lejos Y en el 3 Nos contaron Lo siguiente Hola Manu Hacia allá vamos ¿Es cierto que tan lejos Estuvo a punto de no grabarse? Sí Adentro llueve Y parece que nunca Quedó fuera del segundo Quedó fuera del tercero El quinto Que en el quinto entró No, no le encontrábamos La vuelta La tocábamos Y siempre había uno Que decía No, es medio calamarezca Decía ¿Eso es un problema? Claro, bueno También Es una declaración No se le prestaba Mucha atención Hasta que en un momento Dijimos Bueno, no, basta Bueno, esto es acá Todo pasa Terracita Hermoso Hermosura Entrando en el terreno De las colaboraciones En vivo Hace poco El año pasado Tocaron en el hipódromo Dos veces En una de esas veces Hicieron Tan lejos Con Ciro Martínez Que contaba lo siguiente Volvemos a mano En el 04 Porque el momento Después de ver Después de publicar esta nota Pasó lo siguiente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenos Aires Muchas gracias No te ha gustado Hace poquito Hace poquito Qué casualidad Me mandó mi hija Por Instagram Una nota A los chicos Que contaban Yo no sabía Que tan lejos Es el tema Que vienen postergando Disco tras disco Que no le daban bola No le gustaba mucho Digamos Como para Bueno Les cuento algo Con tan solo Me pasó lo mismo Muy bueno Mirá Tremendo Quiere decir Que tenemos un olfato Para los éxitos Gracias Gracias a todos Hermoso Hermoso Repasando algunas canciones De No te va a gustar Sonaba verte reír Sonaba tan lejos Que tiene una parte Lo que podríamos llamar Quizás la parte C De la canción Que es un momento De calma Que genera una tensión Y que siempre Cuando sucede este momento Y pasa en estas líneas Que vamos a escuchar ahora Vuelve y genera algo En la gente De descontrol total En el corte 05 Un momento de la canción Un momento de la canción Que no canta Emiliano En este caso es Federico Liman En el disco Público Del 2012 También de Uruguay Esta parte Esa parte de mi favorita Esa parte de mi favorita del trío Volverá a tu lado ¿Qué es que el tercero era en el quinto disco? Lo dijo Emilio J.R. Me quedé pensando en eso Qué temazo tan lejos Y qué recorrido también Sobre todo en esto de las bandas Como que vamos a abrir un capítulo ahí Pero cuando en el show Se empieza a completar un poco Esa canción Sí Que por ahí Nada En el disco decía una cosa Y en el vivo Va de otra forma Hermoso Bueno Vamos a seguir avanzando un poquito Con canciones de No Te Va a Gustar Con un poco de la banda Con algunas cositas ricas Que encontramos por ahí Producida por Juan Chivalerón Sí En el 2010 En el disco Por lo menos hoy Hay una Separé la letra Porque es como Estábamos los dos mirando al mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro no lo sabía En el 6 Esta canción que se llama Chau Me imagino, ¿no? Como la Una descripción muy gráfica Muy precisa De un momento de mía Ah Sí Ahí va Me gusta Súper bien Retanguero Sí Sí Nos vamos a meter también ahí Con las letras Y vamos a tener una invitada especial En la columna Sí Un ratito Que va a hacer un desarrollo Sobre eso Pero En el 2019 Esta canción La versionaron también Con otra grande En un disco Llamado Otras canciones Hay algunas bandas Que le ponen Otras canciones Cada tanto pasa eso Espera Cada tanto pasa eso Y nueve años después En el 7 Manu Pasaba lo siguiente Bonita La mejor voz femenina Para mí Escucha Viste más O más dulce no hay Corazón Y tiene como otro arreglito Viste otra cadencia Es un disco también De versiones Fatoruzo Fatoruzo Draco Rosa Robi Y uno más Que vamos a dejar para el final Sí Ahí va Hermoso Chao Muy lindo Yo creo que es una de las bandas En vivo Que Sí Una banda Espectacular Porque siempre pasan cosas Esto es un disco Llamado Otras canciones Como decía Agus De año 2019 Dos años después Iban a sacar Luz Que es su último disco Tiene una canción Llamada Venganza Con Nicky Nicole También otra canción Llamada Austro Con este señor Llamado Ricardo Moyo Está haciendo buenos Buenos cruces El momento Ricardo Moyo Está en una etapa de gracia Está de gracia total Pasa medio algo similar Lo de Fito Como que hay una reivindicación total De las nuevas generaciones Bueno esto no es nueva generación Hay una aceptación total Hay una aceptación general Total Hoy su público es todos Algunos lo siguen más Menos Pero todos lo aceptan Llegó arriba de una montaña Mirá donde está Cómo no lo vas a valorar Ves un consenso Te puede gustar o no Pero lo que hace Es un ánimo Es un ánimo para mí Y también debe haber algo en él Que en este O sea Algo en mi voz Que produce ¿Me entendés? Sin duda Che A ver quién toca Toca acá Voy Hago esto Me muevo Vos Dale No te va a gustar Dale El Bordo Hace unos días Sacó una canción También con él Hablamos de Ricardo Mollo Esa es la canción llamada Austro Del último disco De No te va a gustar Y en el show Que nombramos recién En el Hipódromo Perdón En el Estadio Único de la Plata En el año 2021 Presentando Luz Que es este disco Estuvo Mollo Y Emiliano lo presentó Y Emiliano lo presentó Como el autor de canciones Que No te va a gustar Hacía al principio Versionaba al principio Dice Nosotros arrancamos Haciendo muchas canciones Que escribió este señor Llamado Ricardo Mollo Y entra Mollo Y vamos a escucharlos A ellos Contar Cómo fue esa experiencia De grabar con Ricardo Y qué canciones hacían En los primeros años De No te va a gustar El corte es el 09 Nosotros empezamos Hace un montón Tocando canciones Que no nos pertenecían Muchas canciones Eran de él A la Delta Haciendo cosas raras Next Week De Sumo Cuando grabaron Cómo fue el Mollo Estuvo increíble Vino con su guitarra Cantó la canción De principio a fin Se la sabía de memoria Como inmerso En la canción También No quiero ser un invitado Más Quiero participar De verdad Y la verdad Que estuvo bueno Porque compartió Estuvo bueno Porque se volvió Me va a comer un Ricardito Me gusta mucho También que se junten Graben Te mando mi parte Totalmente Mandame tus guitarras Por mail Lo que decía Dennis Ramos Que es el trombonista Y coro La palabra que usó Es compartió No es que está en el disco Compartió Se tomó el tiempo Vino Y aparte Estamos en una época No quiero que suene Mal Pero pasa mucho Junta este con este Con este con este Cada uno grave Mezclamos todo Hacemos la foto Le valoramos siempre Sin destacar Ni mencionar Que muchas veces Es por interés Es por conveniencia No hay tanta onda Le destacamos mucho A esta generación Y lo seguiremos destacando Porque está buenísimo Pero también También pasa eso Hay algo de necesidad También O sea En este caso Por ejemplo Si Ricardo Moyo Con No te va a gustar No se junta Porque tiene ganas Porque Claro ¿Por qué lo va a hacer? No, obviamente Exacto Y les hago una pregunta A los cuatro Que son Amantes Musicologist Entre otras cosas Amantes de la música Digo Si se puede empezar a notar Está buenísimo La tecnología Además Vos grabás en tu casa Yo lo grabo en la mía Después nos ensamblan Y demás Pero si se empieza a notar En algún momento Si lo registran Colaboraciones que se hicieron Los dos en el mismo lugar Que vos digas Esto suena distinto Se nota que hubo una conexión Pero si querés que tenga La impronta de Moyo Que mejor que estar un día entero Con Moyo Tocando con Moyo Que le vaya poniendo sus partes Digo Ponando el cuerpo Se nota Claro Porque si vos le metés Otra cosita Te vas a dar cuenta Que es Moyo Porque tiene la identidad La guitarra de Moyo La reconocés Pero está bueno Que él te manche En un buen sentido Tu canción En este caso puntual Es la letra de Emiliano Cantada por Moyo Que es distinto O sea Moyo interpreta Lo que escribe Emiliano Ahí hay algo Que es Power también Claro Me refiero a Si ponés No sé si lo reconocerías No sé si lo reconocés Salió mejor O hubiese salido mejor Si se hubiesen contado Está mejor Para mí esta canción Es verde Porque uno es amarillo Y otro es azul Para mí es eso Eso quería saber Yo creo Yo creo que Creo que eso Por algún lado entra O sea Definitivamente Y tiene que ver con Un montón de cosas Que nosotros hablamos Un montón en la columna Y que en todas las charlas De música va tocando Hay algo de la emoción Que pasa o no pasa Eso tiene como Distinta forma de llegar O sea Puede ser porque Sea una canción Que sea un clásico Una letra que Tipo Te está diciendo emoción Pero después tenés Otra forma de generarlo Y cuando vos Escuchás un tema Y de repente Te das cuenta Que no sé Te emocionaste Estás lagrimeando Bueno Algo toca haber pasado Si hay dos o tres más personas Y probablemente se hayan juntado En vez de grabarlo Hacia distancia Pero bueno No sé Hablando de emoción Estos Estos se juntaron Y dijeron No una tuya No una mía Exacto Lo mismo show Otra A ver Hacemos otra En el 10 ¿El sumo? No Mira vos Y mira lo que hicieron Crimen No te va a gustar No te va a gustar Ricardo Moyo Haciendo Crimen Dejaste tanto en mí Y esta Acá sí que hay Moseón Y todo Moyo alguna vez la cantó ¿No? En obras con Cerati Mismo show Estadio Hijo de la Plata Que en un lento Degrade Degrade Dale Ricardo Yo otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro crimen quedará Ahí entra Hermosa canción Y cómo fue justamente La elección de esta canción Cómo fue Crimen Con Moyo Lo vamos a ver En el 11 Manu Ahí vamos Estuvo buenísimo La gente no se lo esperaba Ya que iba hasta La Plata Claro Temazo Presiona Pensábamos Hacemos una de sumo Dijimos No Vamos a hacer algo distinto Ahí está Nos apropiamos del crimen Por un rato Estuvo buenísimo Porque es un temazo Está buenísimo Seguir homenajeando A un fenómeno Vamos a ver Y ahí Emi decía Esta cuestión Como de bueno La gente que fue O sea Ya que fue hasta La Plata Y hay una cosa Como de Pensar en la gente Y de pensar En un público Que hace un esfuerzo Que compra entrada Que va hasta allá Que llena un estadio único De La Plata Y eso se traduce a veces En guiños En guiños que hay dentro De momentos Canciones Que vos ya sabés Que algo va a pasar Bueno con divididos Cuando a veces toca No sé Ese El popurrí El popurrí Con el clásico En el caso No te va a gustar Hay una canción Que se llama Te voy a llevar Que para mí Le hacen En este caso Que vamos a ejemplificar acá El guiño con Mi canción preferida De Los Redondos Bien Me gusta Listo Corta En el 12 Mirá Imaginate Estás en un show De No Te Va a Gustar Escuchando Como que te rapta el momento Y ya en Vos estás así Estaba medio descontrolada Estás ahí con un amigo Cantando Escuchá Y sabés que va a venir Algo Muy bien Qué lindo Y ahí te lleva puesto Llega puesto Si ese perro Si me ha llegado Los Redondos Es una banda Muy poco versionada Total Bueno Porque Demasiado respeto No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Lograr algo bueno A la altura Y no ser una caricatura La voz Creo que es difícil De ir a un registro Que quede bien Porque me parece Que están muy preparadas Para esa voz del indio Que es muy diferente A todo Pero es una voz Muy copiada Por el rock Llamado Barrial Sí Sí, sí, sí Pierre lo haría bien Claro, bueno Pero no sé Si Pierre Callejero No sé Pienso en esa banda Que tiene un corte Más ricotero Pero no sé Tocan temas Los Redondos Bueno, mirá Pienso en una banda Que vino acá Pienso en Árbol Que hizo Jijiji Y pienso en otra Que va a tocar Dentro de poco Que es Tambiónica Cuando hizo Queso Ruso O sea Y casualmente Tambiónica hizo Queso Ruso Sí, sí En un disco Posta que no tengo versionadas Los Redondos versionados Por otros Casi Que son los dos ejemplos Que pone Agu Son Claro, totalmente Vamos a hacer este tema No, pero de Tambiónica Que eso Ruso es un temazo Me encantaría escucharlo La banda de Banana Mascheroni No hizo La Bestia Pop Bueno, hay versión cumbia Eso sí Cuando hacen la versión La versión definitiva Pero la versión fiestera Eso sí La Bestia Pop Los calzones rostros Es casi humorística Te digo Pero es raro Que alguien toque versiones Los calzones Que no sé dónde están Pero si vas a Bariloche Bariloche ¿Dónde van a estar? Firmaron que trató De Por Vida con Grisú Sí Exactamente Y todos estuvimos Es como a la Messi Con la vida Viste Es el del Papa Hasta que se mueran Tengo un compañero En colegio Que quedó en Grisú Quedó ya ¿Dónde es el plomo De Corzo? Exacto Fuemos de los calzones Calzones No te va a gustar Es la banda que trajimos hoy Nuestra canción favorita Es la siguiente Con un coro Que se canta Los gritos o no se canta Que trataremos de entender Por qué En este momento De la columna La canción Se llama Al vacío De Aunque cueste ver el sol Un disco que salió Ya hace Veinte Veinte Y pocos Todo parece estar Queriendo cerrar una herida Estamos adentro acá Un poquito Lejos de abandonar En el año 2013 Los note tocaron En Costanera Sur Hicieron un show gigante Después de un momento Difícil que les tocó atravesar Y compartieron esta canción Abrieron el escenario Como mostrábamos Al principio de la columna Con un artista Que queremos mucho Que tal vez fue mencionado Hace unos instantes Que es en el próximo corte Que es en el próximo corte Y solo me quiero sentar A ver Ahí entro ¿Tienes Chano? Sí Esperá Fueron a matar Y los de sus copias Sin sospechar Que todavía respira No quiero más Ver que pasar Solo me quiero más Una muleta No importa nada La canción se llama Al vacío Te lo levanta Chano Mal Hermosa Escuchame Toca Andrelo en Buenos Aires ¿No? Me están contando Conseguís entrar para Andrelo Le digo ¿Pero cuándo toca? 15 de noviembre en Movistar La pusieron a venta Ayer Una vez por año Ni me enteré Ni me enteré Marcos Máquina Lo bueno es que esta vez Voy a estar el 15 de noviembre Sí, sí, es verdad Lo malo es que hay 15 shows En noviembre En noviembre hay 200 Creo que tocan los Red Hot Más o menos para esa fecha El Weekend Creo que tocan Taylor Swift Creo que tocan los Redondos Sí, sí, sí Y los Calzones Roto También están tocando Los Calzones Roto Tienen momentos entre Agosto y Diciembre Es a full La gira mágica y misteriosa Sí, sí Temporada Para en el verano Sí, sí, sí Hablábamos de Los Vivos Andrelo Sí, qué lindo Andrelo De una gana Me acabó la Argentina De Los Vivos Al vacío Bueno, hay algo Que pasa esto Con la gente Que es justamente El segundo coro Y la participación ¡Oh! Eso Va Mi compañero Federico Rubén Estuvo justamente Con No Te Va a Gustar Y le mostró Un video Justamente De la gente En este momento Y los No Te Va a Gustar En el 16 Le contaron lo siguiente Miren lo que pasó Me gustaría que miren esto Yo estuve del lado del público Pero nunca del lado del escenario ¿Qué les pasa a ustedes por la cabeza En ese momento? Es impresionante O sea, es un momento que no falla Porque la gente se saca de adentro Eso Que no sé qué es En el vacío pasa eso Como que me quiero sacar esto de adentro En tan lejos también pasa algo Como de alegría De esperanza Y después en No Era Cierto Es como largo todo Me explotó todo Me chupó todo un huevo Mencionábamos No Era Cierto al principio Tan lejos también Al vacío ahora Y nos quedamos con lo que decía Emiliano A la gente le pasa eso Que no sé qué es Y tratamos de buscarle una respuesta ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que en un momento determinado En un coro De una canción Medio desgarradora Necesita explotar Y cantar a los gritos Y se lo fuimos a preguntar A una amiga Que se llama Galia Moldaz Que vino acá Hace un ¿Qué es fan? ¿Qué es fan de No Te Va a Gustar? Es conductora de radio Y tiene una sección llamada En su programa 1990 Que a veces repasan Las letras Y las intenciones Que tienen los artistas Y por qué machean Como machean En la audiencia Y nos contaba algo Que está buenísimo La escuchamos en el 17 de Galia Al vacío Toca una tecla Que es muy humana Que son Las llamadas Pasiones bajas Las emociones Que sentimos Que no son nobles Cuando te rompen el corazón No le decías lo mejor al otro Principalmente en el plano amaroso Y no es una emoción De la que uno está orgulloso No es una emoción Que está ahí Y también hay como una sensación De injusticia ¿No? De por qué esto me pasa a mí Por eso toda esta cosa Medio oscura Que a uno le genera Que toda tu vida Te mate la culpa Que es algo que uno desea mucho Ojalá sientas muy mal Por lo que hiciste Ojalá te arrepiendas De lo que hiciste Uno quiere algún tipo de justicia Como decía Caramaro Ojalá le sientas solamente Un poco mal Que yo he decidido Agarrar esa pasión baja Que es desearle lo peor al otro Apela y toca Y habla De algo que No es cómodo hablar Es lo que a vos Te hace falta Dejarte de acá Grande, vale Aparte la excusa Bueno, sí Las canciones de amor Tienen mucha prensa Pero las de despecho Oh, ahí machiamos todos Y en la... Y ahí estamos todos Sí El amor no siempre está En la despecho sí estamos todos En el show Sí, que se entiende Todo muy bien Aparte, tipo, si entras Por alguna otra bronquita También Para ir cerrando la columna Nos vamos a meter En un autor Para ponerle ya Ya hace falta algo más uruguayo Vamos a entrar con un señor Llamado Mario Benedetti En el 18 Mirá, se metió Y mirá, mirá como entra Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Estoy seguro que hay mucha gente Que conoce esta canción Y que no... No, me traigo a Benedetto Marcelo Benedetti Marcelo Benedetti Marín De Piper La versión de Nacha La versión de Sandra ¿Y esta versión? Y acá el coro Coro de colegio Que para mí es la canción De coro de colegio Por excelencia Ahí va, entra Adentro Somos mucho más que dos Hablamos de Mario Benedetti Que tuvo una conexión Con la música No te va a gustar En la próxima canción Para ir cerrando la columna Tashi En el corte 19 Por favor, se llama De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no es la canción de Alfa Sino la canción de No te va a gustar La canción de Alfa Masillo Los redos Los redos Los redos Hablando De nada sirve el porqué De nada sirve el valor Y sobre el final de la canción Está incluida Cuatro líneas De un poema más largo Que se llama Triste o buena De Benedetti Que ahora lo vamos a escuchar Leído por él Dice Amar sin nadie Vaya cosa triste Sin nada que abrazar Nieva que nos abrace Amar con alguien Vaya cosa buena Benedetti dijo Alguna vez He escrito varias cosas Para los jóvenes Tratando de transmitir Algo de mi experiencia Y me pareció bueno Contar con los No te va a gustar Para dejar mi palabra Junto a un grupo Que llega mucho A los jóvenes Y también Hay una historia Atrás de esto Si hay una historia Que la va a contar Emiliano Justamente en el 20 Como llegaron A conseguir Esa participación De Mario Benedetti Mira Mas Uruguayo En el 20 En el año 2006 Y teníamos una canción De amor Que se llama De nada sirve De nada sirve Que no tenía final Y que yo me había imaginado Lo había imaginado a él No sé por qué Me surgió la necesidad De por primera vez Hacer algo con un escritor Y que él Fuera quien cerrara la canción Entonces fuimos Tres o cuatro Muy emocionados De nada sirve El adiós Él nos escuchó Atentamente Y nos dijo Bueno Muchas gracias Me siento muy honrado Pero yo no hago estas cosas Y aparte Yo no soy del palo Yo no soy del rock Al tiempo Nico nuestro manager Tenía un mensaje Del secretario De Mario Diciendo Mario escuchó la canción Le gustó Y lo quiere hacer Entonces No solo estaba participando Sino que lo estaba haciendo Por gusto Eso le dio Muchísimo más valor Y bueno Nos regaló cuatro versos Relatados por él Que cierran perfectamente El concepto de la canción Amar sin nadie Vaya cosa triste Sin nada que abrazar Ni Eva que nos abrace Amar con alguien Vaya cosa buena Vaya cosa buena Que bueno Pero aparte Me parece que le dio sentido Benedetti Cuando escucha la canción Y dice Se me ocurre algo Para ponerle Le quiero agregar algo Que siento Pero tiene que ver Con lo que hablábamos Recién con lo de Moyo O sea Es como bueno Vamos a hacerlo Porque tengo ganas Porque da Porque lo siento Por una cuestión De cartel Por una cuestión De nada Fue una volabúsqueda Bueno cuando te proponen Hacer algo A nosotros no es que nos proponen Participar en banda Pero viste que decís Mirá si siento Que le puedo aportar algo Yo te aviso Pero si no No me me Cuando estás medio adentro Y no te diste cuenta Cuando dijiste que sí Ahí es Total Y Benedetti No sé cuántas cosas más Habrá hecho después de esto Pero no pasó mucho tiempo Hasta que falleció 2009 Y también es fácil Ponerse en el lugar de él Y decir Que bueno Que una banda Que le gusta a mucha gente Me busque Está bueno para él Habla también un poco De la banda Es una banda Que tiene un repertorio Muy grande Que tiene un perfil Por ahí No tan mediático Fuera de todas esas cosas Y que tiene una convocatoria Que va superándose Año tras año Y bueno El año que viene Cumplen 30 años ¿Cuántos metieron ahora? Para hacer algo Importante Metieron una banda De shows Sold out O sea La verdad que Es muy loco Y Emiliano todavía sigue Argentina y el sold out ¿No? Sí Totalmente Un TPDM Que diga Me interesa Hoy la escuché a Yo tengo mis teorías Pero bueno Bueno hoy la escuché a Noli Custodio Diciendo que Lo de Taylor Swift Y el sold out Lo habían beneficiado A shows y espectáculos Como decir bueno Che vamos a comprar Para Taylor Swift Y no Un show de teatro Bueno Pero vamos a hacer algo entonces Y terminaron beneficiando Algunos shows Hay una parte B De eso Y son Te digo porque Estoy muy metido En el swifteo En el mood Swifty Son swifty como Horacio Que dejen temas Para armar una playlist La bio de Emi Hice sapiosexual y swifty Hay una guerra Entre chilenas Swifty y argentinas Y hay muchas chilenas Probando Tarjetas Y dicen Puedo comprar muchos shows Y están probando Comprar shows No Ustedes son baratos Barats Nos dijeron barats Incluso Nosotros hacemos una columna Han comprado entradas Para ver a los calzones Y al final no iban Loco Puedes creer Salen los calzones No hay nadie Como no quieren Que después nos llevemos mal Teníamos una referencia Con video match Venía tan bien Para cerrar la columna Y se la arruinó No, no La vamos a cambiar Por una referencia A los calzones de acá Que termina el año En todas las Ah, hay que hacer el hilo Lo tenía hecho y me había olvidado El hilo de contar la referencia Pero nada Esta sorpresa también Que todavía en algunas cosas Emi no Como no termina acá Como diciendo Che, no sé Me sigue sorprendiendo Y un poco en los videos También decía eso Gente que se la acerque Y dice No sé Tus canciones me salvaron la vida Y el chabón Entiende como cierta Que se conmueva Es un chabón bastante normal también Se comporta como un tipo Bastante normal Las canciones No es queriendo Entiendo que ayudan Que llegue al lugar Que acompaña a mucha gente La canción verte reír Si te fijás En muchas canciones En los comentarios de YouTube Viste Eso es un buen ejercicio a veces Para medir el impacto Que tiene una canción No creo que lo haga El autor del tema Pero nosotros que en medio Laburamos comunicando Nos pasamos ahí Muchas veces Y esta canción De nada sirve Es una de esas Esas canciones acompañadoras Que tienen No te va a gustar Vamos a escuchar Una versión re linda Para cerrar Agradeciéndole también a la banda A Gabi Jurado A todo el equipo Del disco De otras canciones Que escuchábamos hace un ratito En este caso La canción la comparten Con nada más y nada menos Que Jorge Drexler Una versión muy linda Para un momento de la tarde Tomenos dos minutos Y monedas Para disfrutar de esto ¿Les parece? Ahí va Hermoso Recorrer un poco de emoción Que el programa Se pone en modo emotivo Desde este lugar Por los próximos minutos Muchas gracias Gracias Buenas tardes Gracias 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 ¡Gracias!